Alejandra, hoy partes hacia un nuevo camino junto a tu esposo, dejando atrás en la senda de tu vida grandes momentos. Tu mamá y yo te entregamos con la frente en alto a quien compartirá de hoy en adelante otra etapa de tu vida, recordando tu llegada a nuestra existencia, con tus alegrías y travesuras, hoy ya te vemos realizada como mujer. Te deseamos lo mejor y que Dios te colme de bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Y que ojalá te permita y te bendiga con una familia como la que te formó y que te ilumine siempre, para que logres junto a Francisco las metas que tienen planeadas. Te pido que siempre lo respetes y que juntos construyan por siempre ese castillo de hadas que soñábamos juntos cuando te leíamos los cuentos en las noches de tu niñez. Que Dios los cuide y que Dios los proteja por siempre. Te quiere mucho tu madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.